La anatomía es un pilar fundamental en el currículum del estudiante de medicina y de ciencias de la salud. No cambian los conceptos, pero sí la forma de presentarlos y el modo de aprendizaje. El SBIER diversifica su oferta en anatomía para poder cubrir todas las necesidades. Los objetivos a perseguir son... El SBIER tiene diferentes tipologías de libros en los que se presenta la asignatura de forma tradicional, pero teniendo en cuenta el desarrollo de las técnicas de diagnóstico por imagen. Drake, Anatomía para estudiantes segunda edición. Un libro de texto que cubre la necesidad de comprender una estructura en un contexto. La necesidad de entender la correlación clínica. Sobota, Néter, Atlas de anatomía quinta edición. Un atlas en el que a través de magníficos dibujos anatómicos acompañados por imágenes diagnósticas permite el reconocimiento de todas las estructuras anatómicas humanas. Sobota, Atlas de anatomía humana vigésimo tercera edición. Es un texto atlas en el que se combina una parte descriptiva y una parte funcional. Se indica brevemente la correlación clínica y se dan pinceladas sobre cómo proceder en la sala de disección. Y además, para ayudarte a estudiar, el SEVIER pone a tu disposición toda una serie de materiales de autoevaluación, repaso, guías de disección... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!